En un mundo extraño vivimos todos, en un mundo raro lleno de rencor, todos nos ahogamos en un mar de incomprensión, nos hacemos daño jugando al amor. El muy cruel, no los ha echado a perder, no puede ser, no lo puedo comprender. El muy cruel, no los ha echado a perder, no puede ser, no lo puedo comprender. En un mundo extraño vivimos solos, en un mundo raro lleno de dolor, nadie hace caso de ayudar a los demás, todo es un fracaso de apuñada por detrás. El muy cruel, no los ha echado a perder, no puede ser, no lo puedo comprender. El muy cruel, no los ha echado a perder, no puede ser, no lo puedo comprender. El muy cruel, no lo puedo comprender. Es muy cruel, todo es cansado a perder No puede ser, no lo puedo comprender Es muy cruel, todo es cansado a perder No puede ser, no lo puedo comprender No puede ser, no lo puedo comprender